Buen día amigos de Perú 21, yo soy Patricia Quispe y esto es Tribuna Electoral, un espacio que Perú 21 cede a los candidatos al Congreso de la República para darles la oportunidad de que hagan llegar al electorado sus propuestas y planteamientos en caso de acceder a una curul y de ser elegidos en los comicios del domingo once de abril. Hoy nos acompaña Justo Rodríguez, él postula con el número uno por el partido morado en la región Ayacucho. Bienvenido señor Rodríguez, ¿Cómo está usted? Muy bien, Patricia, gracias por esta entrevista que es una muestra de la descentralización periodística que debe ser más intensiva en nuestro país. No, gracias a usted por aceptar nuestra invitación, él ha sido tres veces alcalde de la Municipalidad Provincial de Parinacocha, también ha sido consejero regional, es profesor, y tiene varias propuestas que no necesariamente están relacionadas a su sector, sino que evidencian la preocupación que hay en la zona por otros temas relacionados a la región. Uno de ellos es, por ejemplo, la atención a la zona del Brahe. Mucho se ha hablado sobre el abandono que hay de parte de algunos gobiernos a esta zona, pero también que ha merecido una serie de disposiciones y atenciones legislativas que quisiéramos conocer con usted, si realmente se cumplen o no, por ejemplo, en materia de salud, en materia de educación. No, sí, evidentemente. Yo hago esta propuesta, querida Patricia, porque en mi última visita por ahí me ha sorprendido dos aspectos importantes que hay que solucionar, y por eso yo planteo una ley de atención preferente al Brahe, porque, por ejemplo, no tenemos nosotros conectividad. Ahora que se está desarrollando toda la propuesta y la propuesta educativa por internet, no hay una conectividad, y en los lugares donde hay es deficiente. A eso se ha manifestado que los productos alternativos a la coca deben entrar a un proceso de transformación, pero no tenemos energía trifásica, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros darle un valor agregado al café, al cacao, a la piña, a los cítricos, si no tenemos energía trifásica, y no hay un intensivo, una intensa apoyo a justamente a toda la zona del Brahe? Por eso considero, si realmente queremos darle calidad de vida, y empezar a darles un nivel de transformación, hay que considerarlo con un nivel de atención preferente para solucionar los problemas endémicos que tenemos en esa zona de terrorismo, de narcotráfico, y todo lo demás, que sería realmente muy interesante, con que miremos de manera responsable, y también tengamos que atender el tema de la coca, pero como un legado estrictamente cultural, histórico, y que podría darse una serie de atenciones derivadas a esta hoja sagrada. ¿Qué acciones concretas son las que plantea usted en el marco de esta atención preferente que dice debe, amerita, darse en la zona del Brahe? Aparte de la conectividad de la energía trifásica, comunicación, usted sabe que hace poco en Tutumbaro se lo ha llevado el río de la carretera, una carretera de Quinoa a San Francisco que se hizo en el gobierno de Ollanta Humala, que no se concluyó, y que debe entrar a un proceso de fiscalización, porque ahí se ha gastado cerca de mil millones de soles, y todo ello, ya, sin que se concluya la carretera, y hoy en día se está cayendo prácticamente. El tema de un aeropuerto, hay varias propuestas de aeropuertos, en Luisiana, en Palma Pampa, y hasta la fecha nada de ellos está concretando con costos de pasajes realmente accesibles. El apoyo a las comunidades campesinas, ¿de qué manera se puede concretar esto? Porque tenemos muchas comunidades campesinas y nativas en la zona que tienen una actividad productiva muy importante, muy intensa, sin embargo, no reciben el apoyo del Estado. Justamente, en Ayacucho, más del 75% de los terrenos productivos, estimada Patricia, está en poder de las comunidades campesinas. Algo parecido sucede en todo el trapecio andino entre Huancabelica y Apurímac. Sin embargo, estas comunidades campesinas no están involucradas por la ley misma de su creación, ya, en el proceso productivo, como tienen una estructura, un régimen de carácter privado, entonces, el Estado no participa directamente con ellos, a pesar de las grandes potencialidades que tienen estas comunidades campesinas. Urge, entonces, sacar una ley que promocione su inserción al proceso productivo de manera gradual a las comunidades campesinas, a las comunidades nativas, para que de esa manera garanticen el tema de seguridad alimentaria, ingresos económicos, y por qué no decir, entrar también al tema de la producción orgánica para la exportación. Ahora, el tema de la relación de estos productores con el intermediario, que finalmente nos trae los productos a las principales ciudades. Ese es un tema también del cual se ha hablado mucho, porque nuestros campesinos no necesariamente tienen una retribución económica real y efectiva para seguir desarrollándose, y menos justo, ¿no?, a veces. No, sí, evidentemente. Es el intermediario, y no solamente ese problema es en el Perú, sucede también en Europa. El intermediario termina ganando hasta 200% más de lo que realmente debería llegar al productor primario. Entonces, es necesario ahí insertar a los gobiernos locales para que promocionen los mercados productivos, donde el productor, las comunidades, las asociaciones productivas, lleven su producto de manera directa y sus ingresos sean mayores y de esta manera mejorar su calidad de vida y tengan mejores opciones para educación, para salud, para transportes, en fin, para muchas cosas también que puedan desarrollar. Tenemos también el tema de la fauna en Ayacucho. Tenemos a Pampa Galeras. ¿Hay alguna medida que usted esté planteando para la protección de esta zona y en general la protección del medio ambiente en el lugar? Dos cosas, Patricia. En estos momentos en mi recorrido, y bueno, yo soy del sur de Ayacucho, he visto que se está diezmando peligrosamente la población de vicuñas. ¡Ojo! Se está diezmando. Estamos casi en un tercio de la población de vicuñas en Pampa Galeras, que es una reserva nacional y de conocimiento mundial. ¿Por qué? Porque está siendo atacada por la caspa y por la sarna. Y no se le está dando la atención inmediata. Más estamos distraídos en estos problemas políticos que desde diez años nos tienen ahí con una serie de aspectos que no nos permiten desarrollar a nuestro país. Yo estoy planteando que se genere una ley de creación del centro internacional de crianza, cuidado y manejo de la vicuña, y si es posible, los camélidos sudamericanos concede en las mismas Pampas Galeras, con el ánimo también de descentralizar la administración pública del Estado, para que de esta forma le demos una atención preferente a este animalito que es un símbolo patrio, que genera riqueza a las comunidades campesinas de toda esa zona, y que ahora también está ampliando su producción, y que lamentablemente la caspa y este cambio climático está afectando duramente. A esto, sacar una ley, si bien es cierto existen leyes de forestación, pero una ley que le dé un nivel de priorización intensiva para la forestación. ¿Con qué ánimo? Con el ánimo de generar microclimas en toda la parte andina de nuestro país, ya sea con pinos o con plantas nativas oriundas de nuestro país. Y estoy hablando de manera intensiva, ¿ya? Porque sí existe leyes al respecto, ¿ya? Pero prácticamente lo hemos dejado de lado. Cuando yo estuve de alcalde en mi provincia, hemos puesto más de medio millón de pinos en distintos lugares, generando microclimas, y esto forma parte del programa de siembra y cosecha de agua. Si realmente, Patricia, queremos cuidar nuestro planeta, queremos cuidar nuestro país, seguir teniendo atractivo en esta parte de los Andes del Perú, tenemos que hacer un trabajo intensivo de forestación. Vamos a generar agua, vamos a generar microclima, y con el agua vamos a mejorar, lógicamente, la producción agrícola de la zona de los Andes peruanos. Usted, señor Rodríguez, es maestro. ¿Cómo está la situación de la educación en Ayacucho? Se inició ya el año escolar, los niños se les está proveyendo de tablets, pero ¿qué principales, cuáles son las principales dificultades, aparte de esta de la conectividad que usted nos mencionaba? ¿Qué otras dificultades están padeciendo nuestros niños en la zona de Ayacucho? El tema es, en las partes que están por encima de los tres mil ochocientos, Patricia, los niños tienen que este llegar a los centros poblados desde estancias alejadas, ¿no? Caminar media hora, una hora, dos horas incluso, para que lleguen a su escuelita, a su colegio. Cuando estuve de alcalde, ya generamos y promocionamos el tema de los centros educativos de alternancia. ¿Qué significa esto? Que durante quince días, con una infraestructura adecuada, los estudiantes se quedan, duermen, comen ahí, aprenden no solamente la educación básica regular, sino también se le enseña una serie de oficios, una serie de artes, cocina, tejido, en fin, distintas materias, y luego después de los quince días, regresan nuevamente a sus estancias, a estar con sus papás, a poder desarrollar y ayudar en la actividad económica que ellos tienen. Estos colegios de alternancia se han hecho en algunos lugares del sur de Ayacucho y tienen resultados muy importantes, ¿ya? Y sobre todo en zonas como los cuatro mil trescientos metros de altura, en donde el frío es intenso, y a los niños se les da alimentación, se les da hospedaje, atención en salud, y todo ello, incluso hasta vestimenta, para que de esta manera estén en lugares agradables. Por ejemplo, este es un tema que si bien existe algún nivel de regulación por parte del sector educación, pero que no se está haciendo efectiva, y hacemos que los niños caminen, entonces, ahí, en esos centros educativos, van a tener conectividad, salud, alimentación, cuidado, protección de sus maestros, y las cosas van a cambiar y van a ser mucho más eficientes. Sí. Estos, profesor, estos centros de alternancia funcionaron en qué época y actualmente se han suspendido solo por la pandemia, o por alguna otra razón, falta de presupuesto? El tema de la pandemia ha sido uno y el presupuesto es otro, que no le da la priorización que debe tener el sector educación, y los municipios a veces tenemos que darle un presupuesto nuestro para la alimentación de los jóvenes. Entonces, es necesario que se vea esto en las partes altoandinas, y eso sería un mecanismo interesante, porque los niños también tienen ahí sus huertos, sus bioguertos, este, con microclimas, empiezan a producir, incluso, tú sabes, encima de los cuatro mil metros no se produce verduras. En cambio, en estos ambientes, los mismos niños están produciendo. Es una experiencia muy bonita, Patricia. Muy rica, ¿no? Muy rica para los pequeños. No, y están imbuidos en todo esto y empiezan a desarrollar toda su creatividad, que me parece sería, pues, un boom en toda la parte altoandina. Encima de los tres mil seiscientos metros, o tres mil cuatrocientos, deberían generarse ya los centros de alternancia educativa, que serían espectaculares para nuestro país, y la parte altoandina. Tribuna Electoral y Perú 21 le agradecen muchísimo, profesor, por haber compartido sus experiencias y sus propuestas en estas elecciones generales. No sé si usted quisiera agregar algo más para la audiencia de Perú 21. Bueno, sí, va a ser difícil trabajar en un congreso con esta misma clase política, ¿no? Que tiene ya consignas preestablecidas y que lamentablemente no han dado buen resultado para nuestro país. Pero por algo tenemos que empezar, Patricia. Yo solamente invoco a que la gente piense concienzudamente al momento de votar tenemos a nuestro candidato a la presidencia de la república, Julio Guzmán, con una propuesta de gobierno excelente, y aquí en Ayacucho, que marquen por la M, ¿ya? Y escriban el número uno de este humilde servidor. Muchísimas gracias, mucha suerte en la contienda. Justo Rodríguez, candidato con el número uno del partido morado en la región Ayacucho. Ha sido muy gentil por compartir con nosotros y con ustedes, amigos, será hasta una nueva oportunidad en tribuna electoral. Otro candidato al Congreso de la República nos dará a conocer sus principales lineamientos en caso de acceder a una curul en los comicios del domingo 12 de abril. Muchísimas gracias, cuídense mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!